Muy buenas tardes acá, muy buenos días a todos ustedes, buenas noches, quienes se vayan reintegrando con nosotros pues en esta edición. Continuando con nuestra costumbre, en este caso estamos encontrando pues acá en este puentecito de costumbre a donde se hace la recepción de los barrios que están cerca a los barrios que vienen de lejos, entonces queremos compartir esta tradición de muchos años y ojalá no se pierda la costumbre, queremos que... Acá están, llegaron la banda de músicos que están pues ya reuniéndose para que se inicie esta recepción de los barrios de Boirán, de Quecuas, de los que están más cercanos se presentan, ya dan la recepción pues las solos de Bellavista, Isca, Tampo, San Lorenzo, bueno según como se presenten. Entonces, como vemos ya están tomando posición todos los barrios, las bandas de músico, para así continuar con esta costumbre que nos dejaron nuestros antes apresados y no debemos de, a veces quizás lo económico es lo básico, de todas maneras, pero lo que queremos pues es que se mantenga la costumbre de muchos años atrás. Acá como vemos, como siempre identificado, Bellavista con ese color naranja, tenemos acá pues el grupo del barrio de Bellavista, como siempre, un buen grupo a donde puedan hacer su ingreso acá a la plaza para que puedan ser este realmente. Ahora este año se está viendo ya mayor cantidad de gente y realmente ya pasó la pandemia, pasó los problemas de aquel entonces, entonces ahora vamos pues ya tomando poco a poco lo que era la costumbre de la, de estas actividades tradicionales acá en mi tierra. Esta es mi tierra como siempre, llegando en algunas cositas importantes y para así mantener nuestra identidad cultural, mantener nuestras costumbres y no dejarla pasar. Siempre, yo sé que es importante la economía, la fiesta y todo lo demás, pero siempre tratemos de conservar la originalidad. Nuestros barrios, lucharon muchos años para hacer todas estas actividades y mantengámoslo, aparte de las cosas secundarias, la devoción a la Virgen María y Santa Isabel. Entonces, vamos a, estamos acá pues con la, el barrio parece que es de Portugal. Esta es Portugal, Portugal no, Portugal no, Portugal no, Portugal, para hacer la recepción al barrio de Bellavista, Portugal que está cercano, siempre hemos hablado con ustedes. Y allá viene el barrio de Bellavista, haciendo su ingreso triunfal acá a la capital del distrito para poder hacerse presente en todas las actividades que placer de hoy día llegarán hasta el día de mañana. En este puente tradicional, como siempre, nuestros puentes, su tradición, como dijimos, llegando a un puente a Guaylas, si estos puentecitos hablaran, lo que tendrían que contarnos durante todo ese tiempo, esa vida, esas costumbres ancestrales de nuestra época, de nuestros abuelos, nos podrían contar con un testimonio más real y así poder compartir con ustedes. Entonces, solamente decirles, esta es nuestra tierra, estos son sus costumbres y tradiciones y la verdad que la mayoría de la población se va uniendo para poder... ¡Gracias! Acá, el barrio de Portugal. ¡Gracias! Bueno, según la programación, como nos han estado informando, el barrio de Guairán va a dar la bienvenida al barrio de Bellavista. Parece bueno, mejor no hablar más allá, pero a veces hay cositas que no debemos discutir. Lo que queremos es la unidad, lo que queremos es la festividad de Mamá Chaui, lo que queremos es que ella esté contenta con la alegría de nosotros, para así poder nosotros también agradecer, siempre ser agradecidos por los amigos. Ahí vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muévelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está buena! Tiene buen sonido el chico ¡Vamos! 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 Ya la gente municipal está regresando, pues, haciendo la invitación y la entrada, pues, a lo que es, pues, La... al barrio de Isla. 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 La... al barrio de Isla.